Déjeme mandar tres saluditos. Uno, al Vallo Capello de Morteros que nos ve, dice que le encantó la nota que le hicimos al sobrino, Raúl. Muy bien, el viernes, el viernes. Vallo, querido, saludo grande. Otro, a Silvia Nassi, que no se pierde un programa y dice que le levantamos el ánimo, Silvia, a la flaca le mandamos un saludo. Y hoy, ¿fue profesora de usted? Qué lindo, bueno, mirá los lindos recuerdos que debe tener esa señora. Mirá lo que nos dejó. ¿Eh? Mirá lo que nos dejó. Mirá, mirá qué lindo. Dios. ¿Y qué más? Y hoy es el día de la cosmetóloga, así que le mando un saludo grande a mi cuñada Verónica, que hoy es cometóloga también. No la tenía, che, el saludo entonces para todas las cosmetólogas. Bueno, momento del sorteo en un ratito. ¡Máquese! ¿Se fue a abrir picadillo de los chicos? Dios, al vivero. Abrí el micrófono, nene. Querido. 78 años siendo móvil de este... Hola, hola, sácatelo, el bérbijo. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Pero Dios, claro. ¡Ah, no sos piola! Te tiro con la cabeza. Ahí estamos, chicos. Simplemente para cerrar el programa, vinimos aquí hasta el camping municipal, donde hay chicos. Tenemos que confirmar que va a haber festejo aquí internamente con los chicos. Cada curso hay movimiento aquí en el camping municipal. Está la policía local controlando allí en la entrada. Los chicos van saliendo de la escuela y, bueno, se vienen para acá, para el camping. Aunque se está levantando un poco de viento nublado, pero aquí van a tener ellos su festejo el día de la primavera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por los chicos! ¡Genial, los chicos! ¡Feliz día! Y el sábado también se va a hacer algo. Sí, 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 el fin de semana también. Ahí está. A ver, a ver. Les toca un día gris, pero no importa. Acá hay humo, así que voy a hacer como el humorista recién que dije. A ver si me tiro al vacío o a qué me tiro. No, uno sale a miren, mirá. ¡Hola, chicos! ¡Genial! ¡Feliz día! ¡Muy bien! ¡Feliz día, chicos! Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Son de acá, de Brinkman? Sí, de Brinkman. ¿Eso nomás vamos a comer? Sí. ¿No hay otra cosa? No. Ah, bueno. Por ahí no. Otro fin de sí. Hay que hacerlo rápido. ¿Fueron a la escuela o no? Sí. Ah, ¿tuvieron clases? Los de los otros burujos que están con nosotros sí fueron ya. Y ya se volvieron. Nombre y colegio. Ahí está, ahí lo enfocamos. ¿Nombre? Muy bien. Leemos a Fabián. ¿De qué colegio son? De Colegio Manuel Belgrano. Ah, bien. Muy bien. ¿Ustedes se salvaron o no tuvieron clases? Sí, nos salvamos. ¿Qué curso? Bueno, chicos. Un saludo. ¿Son los chicos entonces aquí de Cuarto Economía? ¿Los varones? ¿Son todos varones o las chicas no vinieron? Ah, las chicas están separadas. Bueno, ya van a venir. Los chicos acá armaron un rancho aparte. Los chicos con los chicos, la nena con la nena. Ellos lavaron hamburguesas y choris. Vamos a ver qué comen las chicas. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros seguimos acá en la montaña. Claro. Claro. Nosotros acá. Muy top lo nuestro. Vengan más cerca. Ni el humo tenemos nosotros. Vamos a mostrar un poco el curso. Por allá veo. Acá hay otro, acá hay otro. Un segundito más le he pedido a Hernán y a Andrea. Sí. Ya nos vamos para el noticiero. Dice que sí, Hernán. Total, hoy es el cumpleaños. Se queda hasta el fin. Está con las buenas. No, no, acá prendieron el fuego. ¡Ah! Y a dos brasas parece eso, ¿eh? ¿Dónde está la comida? ¿Quién va a cocinar? ¡Epa! Lo usan de calentador, eso. De tufa lo usan. ¿Qué van a quemar? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Choripanes nomás? Choripanes nomás. Ah, viene rápido la cosa, Germán. Me parece que salieron de la escuela, fueron a la escuela. No, 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 no. No, se salvaron, nada. Nada de escuela. Bien, está bien, chicos. Bueno. Todo choripán parece la cosa. Bueno, choripán a dos brasas. ¿De qué curso son? A dos juegos, qué líos. Sí, sí. Tercer año. ¡Burja que ve! Grande, chico. Tercer año. ¡Feliz día! La burbuja a uno. Todavía le dicen burbuja. Claro. Burbuja, falta bellota y... ¿Cómo se llama la otra? Si algún padre los reconoce, ahí les mandan saludos. Los chicos no fueron a la escuela. Es su día, chicos. Muy bien. Disfrútenlo. Se lo merecen. Bueno, le ponen la falta. Se echaron el faltazo algunos, me parece. Sí, yo jamás. Como si no hubiéramos faltado. Así está la cosa. Yo jamás me hice la chupina. Calle. No mienta a esta edad en televisión. Jamás me hice la chupina. Yo tampoco. Jamás. Un saludo. ¿Se hizo la chupina? Tommy. Ponga tranquilo, sí va a ser. Ahí tenemos a Tommy. Hola, Tommy. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, por lo menos. Viste cómo sé tu nombre. ¿Sí? Es adivino. El tema sería que... Ahí está, ahí le ven la cara. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Todo bien? Bien, por lo menos disfrutando un poco. Bueno, ¿de qué curso son? De sexto, de Lipetín. Bien. ¿Fueron a la escuela hoy? Creo que fueron dos chicos. Nos pusimos todos de acuerdo para faltar. Muy bien. Bueno. Mil disculpas al director. Le pedimos. Bueno, ¿qué van a comer? ¿Todavía no partimos el fuego? No partimos el fuego todavía. Vamos a comer un asado. Tranqui. ¿Se trae cada uno? ¿Uno se encargo de comprar? No, no. Se trae cada uno. No, yo no me pongo en compromiso de comprarlo. ¿Vos lo vas a hacer? Ah, sí. Sí, lo vas a hacer yo. Hoy me toca a mí. Muy bien. ¿Y te bancás lo que te traigan? ¿Te traen con hueso, sin hueso? ¿Lo que traigan vos lo vas a hacer? Todo, todo. Acá no da miedo. Gracias, Tommy. Un saludo a los chicos. Muy bien. Tommy no le tiene miedo a nada. No, y no lo tapa, que es importante. No tapar el asado como lo hacen otros. Hay uno ya que tiene una chapa preparado para tapar. Es para que no se apague. Se levantó un poco de viento. Che. Voy con los últimos porque me están haciendo caminar mucho. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá hay gente conocida, eh. Está mi hija ahí. ¡Julieta! Sí. ¡Ya te vas para casa! No. ¿Qué haces, mi nena? Te está retando. ¡Fue al colegio! Pregúntenle. Me manda saludos. Mirá cómo me goza la petiza de allá al fondo. No fue a la escuela. ¿A vos te dijo que sí fue? No, él ya estaba en una burbuja. Él no iba. Ah, zafó de burbuja. Sí, sí, sí. Muy bien. Zafó. Un saludo para los chicos y los compañeros de Juli también. Bueno, saludos. Allá está la petiza. Un saludo para Mami también. Un saludo. Le mando el saludo a la Mami. Todas las nenas. Todas las nenas del curso que muchas veces tenemos que quedarnos despiertos a tal hora e ir a buscarla. Pobre chica. Está muy bien esa. ¿Qué querés? Hasta acá me mandan a la cama. Parecen chicos buenos. No, son buenos. Parecen chicos buenos. Sí, parece, parece. Bueno. Sí, Diego. Uno bien. Genial. Mándale un beso ahí a los chicos. Que lo pasen muy bien. Que sean muy felices en este día. Claro que sí. Exacto. Con esta imagen nos queríamos despedir. Con los chicos aquí en el camping municipal. Bueno, a algunos les tocó ir a la escuela. A otros tuvieron más suerte. Y se pudieron venir directamente hacia aquí. Así que nos despedimos y nos encontramos mañana. Dale. Chao, Diego. Buen día. Gracias. Que la pasen lindo. Chao, chicos. Bueno. Qué lindo. Bien por los chicos. Ganadores. Vamos con el sorteo. ¿Dónde se quiere ir? Ya. Vamos a poner en pantalla.